Luego de haberme ganado 3 Champions y 2 Libertadores en mi viejita PlayStation 5, llegó el momento de la verdad. ¿Qué tan mal se ve el nuevo GOTY FC-24 en la Next Generation Nintendo Switch? Al igual que con el Mortal Kombat, por aquí te dejo un nuevo código para que lo aproveches. Vamos a ver qué tan cierto es que se ve mejor en la versión móvil que en la Switch. Hay muchas críticas sobre esto. Obviamente tenía que jugarlo en el dock, no creo que nadie lo juegue en la pantallita chiquita y menos con los Joy-Cons, qué incómodo. Esto es lo que nos venden y esto es lo que nos dan, definitivamente la calidad gráfica está muy por debajo de los estándares. Smash Bros. Ultimate se ve mucho mejor e incluso hasta el mismo Fortnite. Ojalá el nuevo Mario Wonder sí cumple las expectativas. ¿Y tú qué opinas sobre la Switch y el FC-24? ¿Qué dices? ¿La probamos en Xbox?